1 Samuel 13, 14 Vamos a ponerlo en la pantalla Dice Cuando Samuel le habla a Saúl Le dice más Ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado Un varón Conforme a su corazón Al cual Jehová Ha designado Para que sea príncipe Sobre su pueblo Por cuanto tú No has guardado Los que Jehová Te mandó Hay una versión que dice El Señor ha buscado a un hombre Conforme a su propio corazón Otra versión dice El Señor se ha buscado a un hombre De su confianza Tercera y última versión dice Dios ya ha decidido Quien será el próximo Rey De las tres Me gusta la segunda El Señor se ha buscado a un hombre De su confianza Vámonos al libro de los Hechos Capítulo 13 Versículo 22 Hechos Capítulo 13 Versículo 22 Dice Quitado este Hablando de Saúl Les levantó Por Rey A David De quien dio También testimonio Diciendo He hallado A David Hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón Quien hará todo Lo que yo quiero Quien hará todo Lo que yo quiero No lo que yo quiero Sino lo que Él quiere Una versión dice David Hijo de Isaí Es un hombre Conforme a mi corazón Y me obedece Otra versión Yo quiero mucho a David El hijo de Isaí Pues siempre me obedece Y tercero y último David Hijo de Isaí Es un hombre De mi agrado Que cumplirá Todo cuanto Quiero Es un hombre De mi agrado ¿Qué es lo que Dios Ve en David? Aparte de sus dones Su talento ¿Ves su corazón? David Era un hombre Que vivió En busca Del corazón De Dios David No era perfecto Pero su corazón Es descrito Como uno Conforme al corazón De Dios Y es curioso Que la Biblia Le asigna Un valor Impresionante Al corazón La Biblia La Escritura La Palabra De Dios Le asigna Un valor Impresionante Al corazón Ahora ¿Quién ve el corazón? Solo Dios Yo veo Su rostro Usted está alegre Está triste Pero yo no veo Su corazón Pero Dios Ve el corazón Ahora No me refiero En este caso Al corazón Como el músculo Cardíaco Que bombea La sangre Sino Sino a la actitud Interna Que nos refleja Desde lo más Profundo Del corazón La actitud Del corazón Jeremías Capítulo 17 Versículo 9 Jeremías Capítulo 17 Versículo 9 Dice Engañoso Es el corazón Más que todas Las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Proverbios Capítulo 4 Versículo 23 Dice Sobre toda Cosa guardada Dice Guarda tu corazón Porque de Él Mana la vida No emana Mana la vida Yo siempre decía Emana la vida Pero es Mana la vida Sobre toda Cosa guardada Dice Guarda tu corazón Ante Dios Debemos ser Hombres y mujeres Íntegros Con motivaciones Puras Porque el Señor Bendice Las correctas Motivaciones Que nacen De nuestro corazón Ahora La pregunta es ¿Qué vio Dios En lo profundo Del corazón De David? ¿Qué vio Dios En lo profundo Del corazón De David? ¿O qué Característica Dios vio De su propio Corazón En David? De como él era ¿Y qué lo vio En David? Chao Me voy ¿Qué es lo que Dios ve? Es nuestro corazón Y tú y yo Tenemos que cuidar Nuestro corazón Quiero hablar De cinco Características De David La primera Era un hombre Humilde A pesar De haber sido Ungido Como rey Mantuvo Su propia Tarea Él volvió A pastorear Las ovejas Él no dijo Discúlpeme Ahora soy El ungido De Dios Respéteme No Él volvió A las ovejas Y de ahí Lo mandan A buscar Mantuvo Su humildad Él Mantuvo Su humildad A pesar De haber sido Ungido Como rey Mantuvo Su propia Tareas Mantuvo Su humildad Una de las cosas Que tú y yo Tenemos que siempre Luchar Es cuando Dios Empieza a bendecirnos Es cuando Dios Empieza a ayudarnos Y es notorio Tú y yo Tenemos que guardar El corazón Y tenemos que ser Algo que tú y yo Jamás Por ningún motivo Debemos perder Que es la humildad Porque si Dios Te levantó de abajo Si Dios me levantó De abajo Dios vio un corazón Humilde Y Dios te empezó A prosperar Pero Él no quiere Que tú pierdas Tu humildad La humildad Es un seguro Para la soberbia Para el orgullo Para el orgullo El ser humildes Jesús lo dijo Aprender de mí Que soy manso Y humilde De corazón Ahora Dios te ha traído Esta noche Para oír esta palabra Porque Dios Te quiere bendecir Dios te quiere levantar Dios te quiere llevar Él te quiere levantar Él te quiere dar La gracia Él lo quiere hacer Pero Él dice No quiero que pierdas La humildad Porque la humildad Es un seguro Es como el termostato ¿Sabes lo que es el termostato? Para que el auto No se caliente No entre así Sino que Para que mantenga Un corazón humilde Ahora Dios da gracia A los humildes Y al soberbio Dios lo mira De De lejos ¿Qué vio David? ¿Qué vio Dios en David? Vio humildad Él estaba pastoreando Las ovejas No estaban sus hermanos Ahí Él estaba Él Pastoreando Las ovejas Él era humilde Él estaba en obediencia A su papá Él estaba cuidando Los activos De la familia Pero David Era un hombre humilde Lo segundo La segunda característica Que yo veo en David Que era un hombre Que honraba Era un hombre Que honraba Más allá De justicia O de injusticia David Se sometió Bajo la autoridad De Saúl Aunque tuvo La oportunidad De matar a Saúl Recuerde que Saúl Quería matar a David Lo quería matar Y David Tuvo dos veces La oportunidad De matar A Saúl Pero él dijo Yo no levantaré Mi mano En contra Del ungido De Dios Aunque Dios Lo había desechado Pero David Respetó Porque él Honraba A Saúl La pregunta es ¿Usted honraría A un hombre O a una mujer Que Dios Lo haya desechado? ¿Verdad que no? Si Dios Lo desechó Dios Lo desechó Dios Le dijo a Samuel ¿Hasta cuándo Vas a llorar Por Saúl? ¿Usted Lo respetaría? ¿Verdad que no? Si fuéramos ¿O sí? David Tenía una cultura De honra Era un hombre Humilde Pero también Era un hombre Que honraba La autoridad Y él dijo Yo no levantaré Mi mano Imagínese David lo perseguía Obsesionadamente Literalmente Literalmente Saúl Estaba obsesionado Con David Para matarlo Lo perseguía Tenía un escuadrón De tres mil hombres Para buscar a David Se metió En una cueva La Biblia dice Que él se metió En una cueva Saúl Pero en esa misma Cueva Estaba David Sentado ahí Con sus hombres Y entraron En la cueva Los hombres De Saúl Y se quedaron Dormidos Y todos durmieron Y David Se paró Y entre medio De los soldados De Saúl Él pasa Toma ahí Literalmente Él toma De su manto Corta el manto De Saúl La esquina Y dice Que cuando lo hice Dice que su corazón Se conmovió Como diciendo ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo Una tontera No tengo que Demostrarle Nada A nadie Estoy haciendo Una tontera Y dice que su espíritu Se conmovió Y uno de los valientes De ahí le dijo Mi Señor Dios te lo puso Mátalo Y se te acaban Los problemas Y tú puedes Tomar el trono Pero David dijo No Porque si yo lo hago Algún día Lo van a hacer conmigo Yo no voy A levantar mi mano Cultura de honra Que muchas faltas Dentro de nuestras iglesias Dios dijo Honraré A los que me honran Honrar al Rey Honrar al Jefe La Biblia Es una cultura De honra Honra a tu padre A tu madre Para que se te alargue Los años de vida Para que te vaya bien Yo le pregunto a usted Y no quiero mirar A nadie ¿Ha honrado a usted ¿Ha honrado a usted Alguna vez en su vida? Honrar Reconocer Y esa era una cosa Que tenía David Entonces ¿Qué vio Dios en David? De lo que Dios tenía De como Dios era Por eso se identificó Con David Porque la Biblia dice Busqué a un hombre Lo busqué Lo busqué Un hombre Tercera característica Pureza Pureza Porque David Nunca tomó Venganza En contra del Rey Ni en contra De sus hermanos David Nunca Permitió Que Que creciera En su corazón Una raíz De amargura O de rencor Él guardó Su corazón Él nunca Permitió A veces tú y yo No solo tú y yo También A veces nuestro corazón Está lleno De raíces De amargura De rencores Muchas veces De envidia Pero David Nunca tomó Venganza Ni en contra Sus hermanos Ni contra El Rey Él no Permitió Que su corazón Se llenara De raíces De amargura Por situaciones Que él Consideraba Injustas Porque las raíces De amargura Vienen Cuando tú y yo Consideramos Que es injusto Por eso Más allá De justicia O de injusticia David Se sometió A Saúl Él nunca Permitió Que en su corazón Se atesorara Raíces De amargura Jamás Cuarta Característica Diga conmigo Cuarta Característica Arrepentimiento David Era un hombre Que Mostró Arrepentimiento Genuino Cuando Cuando Él pecó Delante De Dios El corazón De David Se dolió Cuando Él pecó Quiero que Vengamos A la pantalla Al Salmo 51 Versículo 1 Al 12 Vamos Mire Mire lo que dice David Cuando David Ha pecado Delante De la presencia De Dios Ten piedad De mí Oh Dios Conforme A tu misericordia Conforme A la multitud De tus piedades Borra Mis rebeliones Lávame Más Y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado Porque yo Reconozco Mis rebeliones Perdona que me Detenga un poquito Ahí Porque yo David lo está Diciendo Porque yo Reconozco No me Excuso No Yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está Siempre Delante De mí Versículo 4 Contra ti Contra ti Solo he pecado He hecho Lo malo Delante De tus ojos Para que sean Reconocidos Justos En tu palabra Y tenido Por puro En tu juicio He aquí En maldad He sido formado Y en pecado Me concibió Mi madre He aquí Tú amas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho Comprender Sabiduría Purifícame Con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré más Blanco Que la nieve Hazme oír Gozo Y alegría Y se recrearán Los huesos Que has abatido Esconde Tu rostro De mis pecados Y borra Todas mis Maldades Crea en mí Oh Dios Un corazón Limpio Y renueva Un espíritu Recto Dentro de mí No me eches Delante De ti Y no quites De mí Tu santo Espíritu Vuelveme El gozo De tu salvación Y espíritu Noble Me Me sustente Cuando Cuando él Pecó Delante De la presencia De Dios Le dolió Su corazón De haber Pecado Y Él le dice A Dios Lávame Más y más De mi maldad Como A ti Y a mí Nos cuesta Reconocer Que hay Cosas En ti Y en mí No solo en ti Y en mí Que muchas veces No está bien Delante del Señor Pero nos Justificamos Nos excusamos Pero no las Reconocemos Y al no Reconocerla No es Verdadero Arrepentimiento No hay Arrepentimiento Y lo que Dios Quiere Es que tú y yo Nos arrepintamos Arrepentimiento Es ir Caminando Parar Darme Media vuelta No puedo Hacer Es Girar 360 grados Darse vuelta Y a veces Tú y yo Tenemos Que literalmente Arrepentirnos Yo creo Que lo que tú Y yo Más vivimos Es Remordimiento Que arrepentimiento Que se parecen Pero el Remordimiento Es cuando Te pesa Te duele Al otro día Estamos haciendo Lo mismo Arrepentimiento Es nunca más Volver a hacerlo Porque te diste Vuelta Ibas caminando En una dirección Y dijiste Par No está bien Donde voy No es correcto Me doy vuelta Cuánto da un aplauso Al Señor Cinco Digo amigo Cinco Obediencia David Supo Actuar En el momento Indicado Por Dios Cuando se Enfrentó A Goliat Él fue Obediente Él tuvo La percepción De que Ese gigante Estaba Desafiando Al Dios Todopoderoso Entonces Dios Él Él supo Entender La obediencia De Obedecer A veces tú y yo No solo tú Yo también Obedecemos Lo que a mí me gusta Obedecer Pero la gracia es Obedecer Lo que no me gusta Obedecer Lo que no Me gusta Entonces es Es importante Saber Obedecer En todo Diego amigo En todo ¿Qué vio Dios en David? Un corazón Humilde Un corazón Lleno De honra Un corazón Lleno De pureza Un corazón Arrepentido Y un corazón Obediente Si tú sigues Si tú sigues Esos cinco Pasos Dios mío Te quedas con Chile David llegó a ser El rey De todo Israel Por tener un corazón Por tener un corazón Sensible Por entender El plan Y el propósito De Dios Vamos a Amos capítulo 9 Versículo 11 Amos capítulo 9 Versículo 11 Vamos a leer esta palabra Dice así ¿Sabe usted cuál es el número Acá en Chile El número de urgencia 1 3 3 ¿Verdad? ¿Sabe usted cuál es el número De urgencia De los Estados Unidos? 9 11 ¿Sabe lo que significa El 9 11? En aquel día Yo levantaré El tabernáculo Caído de David Y cerraré Sus portillos Y levantaré Sus ruinas Y lo edificaré Como en el tiempo Pasado O sea Cuando Dios dice ¿Cuál es el modelo Que quiero? No es el modelo De Moisés Del tabernáculo De Moisés No son los altares De Abraham No es el altar De Isaac No es el altar De Jacob Sino que En el corazón De Dios El pensamiento De restaurar El modelo Que Dios quiere Restaurar Es El tabernáculo De David De la humildad De la honra De la pureza Del arrepentimiento Del arrepentimiento Y de la obediencia Cuando están Esas características En favor De tu vida Dios hace Cosas Extraordinarias Dios hizo Dios hizo cosas Extraordinarias Con David La Biblia dice Que David Iba adelantado Más que todos ¿Por qué? Porque David Era un hombre Conforme al corazón Al corazón De Dios En el libro De los hechos Vámonos al libro De los hechos Capítulo 15 Versículo 16 Hechos Capítulo 15 Versículo 16 Dice Después de esto Volveré Y reedificaré El tabernáculo De David Que está caído ¿Cómo está? Amoz dice Está caído Pero lo repararé Repararé sus ruinas Y lo volveré A levantar Me voy a mandar Un israelita Un israelito A más de alguien Le voy a hablar Dios va a reparar Lo que está caído Dios le va a hacer A más de alguien Le estoy hablando Dios va a restaurar No está muy convencido Dios va a restaurar Lo que está destruido Lo que está caído Un hijo Una hija Dios lo va a restaurar Dios lo va a hacer Deja que Dios Se meta en el asunto No te metas Deja que Él se meta Porque seremos barro En la mano En la mano del alfarero Tú y yo Tenemos pocas alternativas Tú y yo Tenemos pocas herramientas Para producir cambio Pero Él Él tiene todas las herramientas Él tiene todos los medios Él tiene todo Para cambiar Mi lamento en baile Para cambiar Mi tristeza en alegría Para cambiar Mis problemas En una solución ¿Cuánto dicen ¿Cuánto dicen Repararé? Dios va a reparar Mis ruinas Deja que Dios Las repare ¿Cuántos creen Que Dios Lo va a hacer? ¿Cuánto da un aplauso Al Señor Cuando David es rey Y con esto Quiero terminar Cuando David es rey Él quiere llevar El arca A Jerusalén Y todos conocemos La historia Cuando Usa muere Vámonos al capítulo Segunda de Samuel En el versículo Segunda de Samuel Capítulo 6 Versículo 1 Quiero que ponga Atención a esto David volvió A reunir A todos los escogidos De Israel Treinta mil Diga treinta mil Y se levantó David Y partió de Baala De Judá Con todo el pueblo Que tenía consigo Para hacer Pasar de allí El arca de Dios Sobre la cual Era invocado El nombre de Jehová De los ejércitos Que mora Entre los querubines Pusieron el arca de Dios Sobre un carro nuevo Y lo llevaron De la casa de Abinadá Que estaba En el collado Y Usa Y Ahío Hijo de Abinadá Guiaban el carro nuevo Usa Era el hijo De Abinadá Y el arca Había estado Veinte años En la casa De Abinadá A Saúl Nunca le interesó El arca Y el arca Simboliza La presencia De Dios Si hay alguien Que ama La presencia De Dios Es David Él amaba El lugar De su presencia Entonces Él dijo Cuando sea rey Cuando tenga Todas las atribuciones Voy a ir Y voy a ir A buscar el arca Y la voy a llevar A Jerusalén A la capital Ciudad regia Y dice que reunió A treinta mil Hombres escogidos Y el pueblo Y fueron a buscar El arca Y dice que toman El arca Y la ponen Sobre un carro nuevo Así dice la Biblia Y Usa Y Ahío Que eran los hijos De Abinadá Guiaban el carro nuevo Ellos se sintieron Con el derecho De decir El arca estaba En mi casa La sacaron De mi casa Nosotros jugamos Entre medio del arca Así que se sintieron Con el derecho De decir Nosotros vamos A guiar el arca Y miren lo que pasó Cuando lo llevaban De la casa De Abinadá Que estaba en el collado Con el arca de Dios Ahío iba Delante del arca Y David Y toda la casa De Israel Danzaba Digan conmigo Danzaban Delante de Jehová Con toda clase De instrumento De madera De haya Con arpas Salterio Panderos Flautas Y símbolos O sea Era una verdadera fiesta Cuando Dios dice Voy a restaurar El tabernáculo Cayó David El pensamiento De Dios Es Fiesta De todos Porque no es El tabernáculo De Moisés Porque el tabernáculo De Moisés Tenía el lugar Santísimo Y solo El sumo sacerdote Podía entrar Donde estaba El arca El arca Estaba ahí dentro En el lugar Santísimo Fiesta Los bronces Había una fiesta Cuando llegaron A la era de Nacón Usa Extendió su mano Al arca de Dios Y la sostuvo Porque los bueyes Tropezaban Entonces ¿Qué es lo que hizo Usa? La familiaridad Con el arca Porque De acuerdo a la escritura El arca Solo podían llevar A los levitas Y el que se acercaba Se moría Pero la familiaridad El problema De la familiaridad Que el dijo No, yo toco el arca Estuvo Veinte años En mi casa ¿Por qué murió Usa? Porque el toca Algo Que no debía Haber tocado Los bueyes Tropezaban Versículo siete El furor de Jehová Se encendió Contra Usa Y lo hirió Allí Dios Por aquella Temeridad Y cayó allí Muerto Junto al arca De Dios Junto al arca ¿Qué es lo que hay En el arca? En el arca Estaban las tablas Estaban las tablas Los diez mandamientos En el arca Adentro Estaba la La vara de Arón Que simboliza Los milagros Y en el arca Había un recipiente Que tenía El maná Que era la provisión De Dios Y el arca Simboliza Presencia de Dios Donde está La presencia de Dios Tiene que haber Palabra Tiene que haber Milagros Y tiene que haber Provisión de Dios Entonces ¿Qué ocurre? Literal Usa Murió Versículo 8 Se entristeció David Por haber Herido Jehová A Usa Como diciendo Esto es pura versión Chaparro Dice Nadie piensa en el arca Yo pienso en el arca Tenemos una tremenda fiesta Queremos llevar el arca A Jerusalén Y mira Mira lo que pasa David es rey Pero hay uno Sobre él Que es más grande Dios No porque tú y yo Seamos reyes Podemos hacer Lo que nosotros queramos Hay cosas Que tenemos que hacer En el orden Del Señor Pero mire Versículo 9 Temiendo David A Jehová Aquel día Dijo ¿Cómo ha de venir A mí el arca De Jehová Matando gente? 10 De modo que David No quiso traer para sí El arca de Jehová El arca de Jehová A la ciudad de David O sea Todo se paró Todo se detuvo La fiesta Los símbolos La guitarra La flauta Todo paró Algo que parecía Una estrategia maravillosa Del rey David En la encuesta Cadén David 100 puntos Llevando el arca A Jerusalén El 10 Por favor De modo que David No quiso traer para sí El arca de Jehová A la ciudad De David Y la hizo llevar David A la casa de Obed En Edón Jeteo Y ahí la dejó Y se acabó la cuestión Y nos vamos todos Para Jerusalén Y mire lo que pasa En la casa de De Obed En Edón El Jeteo Versículo 11 Estuvo el arca de Jehová En la casa de Obed En Edón El Jeteo Tres meses Y bendijo Jehová A Obed En Edón Y a toda su Casa Porque imagínese Lo terrible Para Obed Él sabía Que ya Us había muerto Por causa del arca Ahora el arca Va a entrar a la casa Su casa Donde tiene hijos Donde tiene familia Entonces yo me imagino A Obed Edón Decirle Hijos míos Tienen que ser temerosos Tienen que tener cuidado El arca Tengo la responsabilidad De cuidar el arca Entonces ellos caminaban así Ni miraban el arca Ni miraban el arca Cuando tú respetas La presencia de Dios Dios te bendice Cuando tú tienes temor Por la presencia de Dios Dios te bendice Y cuando Cuando hay temor de Dios Tres meses Son suficientes Para ver la mano de Dios Para ver lo que nunca Hemos visto Tres meses No son seis meses No es un año No son cinco años Diga conmigo Tres meses Dice que Dios Lo bendijo a él A Obed Edón Y todo Su familia A toda su familia No solo a Obed Edón Toda su familia Porque Obed Edón Tuvo que dar Instrucciones Respetemos el arca Mató a Usa Usa la tocó No se acerquen No se acerquen Versículo 12 Fue dado aviso Al Rey David Diciendo Jehová ha bendecido La casa De Obed Edón Y todo lo que tiene A causa del arca De Dios ¿Por qué causa fue? Por la presencia De Dios Entonces David Fue Y llevó con alegría El arca de Dios De la casa De Obed Edón A la ciudad De De David En el libro De crónica Dice Dijo David La primera vez Dios nos quebrantó Cuando murió Usa Porque no lo hicimos Según la ordenanza Porque no lo hicimos Según Según la palabra La hicimos A mi My way Para los que no saben inglés My way es A mi manera El evangelio Lo llevo A mi manera Vengo Vengo cuando quiero Hago lo que quiero Pero en el caso De David David dijo Dios nos quebrantó Cierra los ojos Para no mirar A nadie Cuántas veces Dios A ti Y a mi Nos ha quebrantado Por llevar un evangelio A mi manera Abro los ojos Pensando que Dios No me oye Pensando que Dios No me ve Y Dios Nos quebranta La palabra Quebranto Ser roto Con violencia Separados Con violencia Miren lo que pasa Ya está el coro acá Cuando los que llevaban El arca de Dios Habían andado Seis pasos Él sacrificó Un buey Y un carnero Engordado O sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 Paraban Y hacían un sacrificio ¿Para dónde iban? Para Jerusalén ¿Cuántos van para Jerusalén? 1, 2, 3, 4, 5, 6 No El arca lo estamos llevando A la manera de Dios No es solo presencia A veces pensamos Que solo el evangelio Es presencia Cada 6 pasos Hacían un sacrificio ¿O estoy equivocado? Él sacrificó El rey Un Un buey Y un carnero Engordado O sea No sacrificaban Cualquier cosa Cada 6 pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos para Jerusalén Paraban Todo se paraban El sacrificio Terminó el sacrificio 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Por qué 6? ¿Por qué no 7? Porque 6 Es un número de hombre Es algo que yo tengo que hacer 7 El número de Dios Hay algo que yo tengo que hacer Voy para Jerusalén Voy para Jerusalén Y miren lo que ocurrió Y miren lo que ocurrió Versículo 14 David Danzaba Con toda Su fuerza Delante de Jehová Y estaba David Vestido con un Efod De lino Como No como rey Como sacerdote Sigamos Más rápido para ir Así David Toda la casa de Israel Diga conmigo Toda la casa Conducían el arca de Jehová Con Júbilo Y sonido de trompeta No había muerte Porque estamos Haciendo las cosas bien Estamos haciendo las cosas De manera correcta Cuando el arco de Jehová Llegó a la ciudad de David Aconteció que Mical Hija de Saúl Miró desde una ventana Y vio al rey David Que saltaba Y danzaba Delante de Jehová Y le menospreció En su En su corazón Martes 19.30 Ahora Tercera parte Vamos A ver Por qué Mical Menospreció Al rey David Que es su esposo No quiero mirar a nadie La esposa Cuando vio a David Danzando Dice que el hombre Menospreció en su corazón Es su marido No No solo es el rey David David Está danzando Para Dios Mical Hija de Saúl Lo menospreció Diego amigo Martes Siete y media Nos juntamos todos Porque no quiero cometer El error De Mical Quiero aprender No quiero llevar El evangelio A mi manera Quiero hacer las cosas Bien Y su palabra Es fiel Y verdadera Ella nos corrige Nos habla Y usted no se imagina La cantidad De esposas Que menosprecian A su marido Es increíble Diga conmigo Diga conmigo ¿Qué pasó? Martes 19 30 Póngase de pie Démosle un aplauso Al Rey de Reyes Señor de los señores Vamos Vamos a orar Para que Dios nos dé humildad Para que podamos ser Personas que honremos Porque la Biblia dice El que me honra Yo le honro Vamos a orar por pureza De corazón Vamos a pedir Verdadero arrepentimiento Y vamos a decirle Señor Yo quiero obedecer He sido rebelde Pero hoy quiero obedecer Quiero que repitan La oración que voy a hacer Y quiero que La repitan Con fe Y que crean Que Dios Tiene poder Para cambiar Nuestros corazones Dios tiene poder Para hacerlo Yo siento La presencia Del Señor El arca Su presencia Palabra Milagros Provisión Él tiene cuidado De nosotros Quiero que repitan La oración Y quiero que le pidamos Al Señor Ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús Quiero darte gracias Quiero darte gracias La fe viene Por el oír Tu palabra La fe viene Por el oír Tu palabra Perdóname Perdóname Perdona mis pecados Perdona mis pecados Porque contra ti Solo he pecado Porque contra ti Solo he pecado He hecho lo malo Delante de tus ojos He hecho lo malo Delante de tus ojos Límpiame De mi maldad Límpiame De mi maldad Cambia mi corazón Cambia mi corazón Dame un corazón puro Dame un corazón puro Un corazón limpio Un corazón limpio Más blanco que la nieve Más blanco que la nieve Las cosas viejas Las cosas viejas Pasaron Pasaron Declaro esta noche Declaro esta noche Que de aquí hacia atrás Que de aquí hacia atrás Nada puedo hacer Nada puedo hacer Quisiera cambiar mi pasado Quisiera cambiar mi pasado Sé que mi pasado Me va a perseguir Sé que mi pasado Me va a perseguir Pero a contar de este día Pero a contar de este día Voy a entrar En una etapa nueva Voy a entrar En una etapa nueva Voy a entrar En una etapa distinta Voy a entrar en una etapa distinta En una etapa diferente En una etapa diferente Porque esta noche Porque esta noche El Señor me va a ayudar El Señor me va a ayudar Va a cambiar mi corazón Va a cambiar mi corazón Mi corazón de piedra Mi corazón de piedra Por un corazón de carne Por un corazón de carne Lo dice la Escritura Lo dice la Escritura Él cambia mi corazón Él cambia mi corazón Oh Dios Oh Dios Cambia mi corazón Cambia mi corazón Mi corazón está lleno de odio Mi corazón está lleno de rencor Mi corazón está lleno de raíces de amargura Mi corazón está lleno de raíces de amargura Me estoy muriendo por dentro Pero esta noche Él viene a darme vida Y vida en abundancia Perdona mis pecados Quiero quitarme la mochila del pecado Algo va a suceder Esta noche La gloria de Dios Esta noche no voy a dormir No voy a poder dormir Porque su presencia Estará conmigo Su gloria Estará conmigo Voy a comenzar una semana diferente Voy a comenzar una semana distinta En el nombre poderoso de Jesús Declaro libertad Esta noche La unción de esta noche Pudre mi yugo Y quita mi carga Ahora mismo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay poder en la sangre de Cristo 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Para la gloria de tu nombre Para la gloria de tu nombre ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!